Hola, buenas noches y bienvenidos a el primer vídeo que voy a publicar en mi nuevo canal En este caso es una especie de guía del juego Soma Este juego me lo ha recomendado mi amigo Kinos Desde aquí le mando un saludo Y bueno, nada, solo deciros que he tenido que recortar muchísimo del vídeo Porque duraba una hora y media, una hora y pico, casi dos Y... pero bueno, he intentado dejarlo más importante Espero que no sea demasiado pesado Y bueno, que disfrutes el vídeo Vamos allá Bueno, he de decir que antes de comenzar el vídeo Me he familiarizado un poquito con los controles por si acaso Pero no he ido más allá Porque quería grabar mi primera vez en Soma Y compartirlo con vosotros ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Estás bien, Simon? I think you're bleeding Oh, that's nothing It's just my brain can't stop bleeding from the accident Here, take this No, that's for later, for the scan It's green Ashley, I need to tell you something Simon, please don't make this weird No, no, it's not like that Why now? Who's David Munchie? ¿Por qué no hay tiempo? Lo que empezamos Ya veis que... ...me está en el teléfono Nos cogemos Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Sí, estoy en el día. Sí, ¿sí? Sí, soy yo. Mi nombre es David Munchi. ¿Habamos hablado antes? El brain scan, recuerdo. ¿Estás bien? Sí, sí, es un sueño. ¿Estamos aún en para hoy? Sí, por eso estoy llamando. Quería que te enseñe a la bebida de tracer fluido que te sentí. Me ayudará a capturar la imagen de los damages. No te preocupes, lo tengo en algún lugar. Ok, genial. Nos vemos en un par de horas. Ok, nos vemos pronto. Vale, nos vamos a encontrar con este tío que está en un laboratorio. A ver. Vamos a una voltecilla por la habitación. Que, bueno, nos explican un poquito todas las teclas, cómo funcionan. Para que es cada cosa. Que sello este, tío. Te quiero jdes showed Menos, eh. No, miramos aquí el correo Y hay que buscar un contraste que tenemos que tomarnos antes de que nos hagan el lavado de cerebro ese Vale, ahí lo tenemos, ese es el contraste Lo tomamos Ahí, venga, el trago Para hacer Los recaos Vale, el email que ya lo mandamos, las medicinas y eso de flores para un funeral Nos pillamos las llaves y nos piramos Esto No se pueden abrir ni nada ¡Vámonos! Bueno Ahora estamos en un vagón de tren Y aquí una especie como de vagabundo o un hipster o una movida de esas Mira, 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 ¿qué hace? Trae, te mando mal móvil ¿Qué coño es eso? No Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered Thanks I should be able to come to the store after the scan Don't sweat it, I got Matt and Chris, help me out Matty from SNL? I guess you didn't hear, he's coming in full time, working the comic section That's Ashley's job Yeah Yeah, well You know Forget it, not doing her any favors by leaving an empty spot Not like she's coming back Well, good luck Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing Dying thing? You're the worst support ever What should I say? I'll see you later, Jesse Don't burn the place down while I'm gone Over and out, buddy Tenemos ahí a... Un tío jugando a... ¿Qué dices? ¿Qué es este? Un tío ese jugando a la Candy Crush ahí con la tablet ¿Hola? ¿Dr. Munchy? ¿Dr. Munchy? Estas cosas ya... Esto ya se empieza a poner... Bueno... Bueno, hay una luz Para atender No quiero ninguna sorpresa por ahora ¿Dónde está todo? Pensaba que este lugar estaría ocupado Ese hueco... No me infunde a mí mucha confianza Vamos a buscar a ver qué puede haber por aquí Las tazas... Todas las tazas son iguales, macho A ver si se le ha dado ¡Eh! Eh... Algo más grande, más contundente ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Tampoco! Ah, no... Ah... Vamos a ir mirando Unas anotaciones ahí, pero... Por ahora nada... Importante Ah, fuera Next... Next... Los libros ahí... Nada... Nada... Nada interesante... Nada... Fuera... Es que me mosquea de una manera... Estas cosas que no me gustan nada... Uff... Vale... Porta cerrada... El tío este... ¿Qué pasa? Pfff... Código... Hostia... Igual lo puedo mirar... Ah... En las anotaciones... A ver, a ver... Tiene que haber algo aquí... Seguro, seguro... Algo tiene que haber... A ver... 56... Vea... 2501... Ese va a ser... Casi seguro... A ver... 2501... ¿Ves? Ahí está... Eso no me ha molado nada... Ha sonado algo por ahí... No me fío de nada aquí, eh... Una puerta abierta... Eh... Vamos a cerrar aquí... Yo... Esto... Sí, sí... Vamos a cerrar... No... No me fío... ¡Que no me fío! No se abre nada aquí... Es que no me mola nada esa puerta... Joder... Botiquín... 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 Mierda... No me acuerdo... Es que... Vaya tela... Ahí, ahí... Vamos a echar un vistazo... Venga... En un par... Bueno... Bueno... Por ahora... Nada del otro mundo... Una especie de oficina... Una... Lámpara que no funciona... Tan bajo ese presupuesto, eh... Vamos ahí... Joder... El ordenador nos catiman, eh... Joder... Un montaje que tienen ahí... Es que no puedo coger nada... Madre mía... Bueno, venga... Vamos a ver... Mira aquí... ¡Hostia! Vale... Este es... Un Bushi, ¿no? Bushi, Bushi... Sí... Bueno... Es, uh... Just Mr. Munchy... Pero estoy trabajando... En realidad... Me ayudan ahora mismo... ¿Es parte de tu tesis de trabajo? Sí... Es un estudio que hago con mi colega... Paul Berg... Esperamos diseñar... Un modo gentil... De trabajar con la reconstrucción... Para ayudar a la gente como tú... Oh... ¿Te tomaste el fluido de tracer? Sí... Sí, lo hice... Excelente... Pero podemos empezar... Cuando estés listo... Toma ratón... Cómetelo... Joder... Nada... No... No hay nada aquí... Fuera... ¿Eh? ¿Ya? Joder... Qué ganas tiene ya de... De caña... Madre mía... Sí... 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 Muy bien... Version 6, good, all files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. ¿Qué ha pasado? Ostia ¿Me han dejado aquí solo? No, pero no es el mismo sitio Vale Puta luz ¿Dónde está? A ver... A ver... Coño Madre mía Sertar Omnitool Eh... Si que coño... Ah, vale Osea que... Hay que buscar eso Esto está cerrado A ver con esto Joder... Mierda de tiro Cago en... Tengo que ser... Venga... Y esto también Venga... Fuera... 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 Uff... Pff... Me refiero más poco de esto Ahí... Vemos que tiene un candado No se puede abrir Vamos a quitar... Esta especie como de... De sello... Si... No nos deja abrir... Así que... Hay que quitar el estacillo... Vale... 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 Vamos a ir echando mi estacillo... Vale... 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 Eh... Ahí ha sonado algo... En inglés o algo que se ha caído... ¿Qué coño es eso? A ver... A ver si encontramos algo por aquí... No hay nada... ¿Qué es esto? Venga... Vale... Bueno pues nada... Eh... Aquí no hay nada... Vamos a ver... Nuestro sitio... A ver... A ver... A ver... Los baños... Estas puertecitas... Que a mí... Bueno... Vale... Un váter... Cuidado... Cuidado un váter... Pues vamos... A seguir... Es... Es que suenan cosas por ahí... También piso yo cosas, eh... Y se escuchan... Pero... Pero joder... Que... Asustan... Son ruidos que no te esperas... Y aquí... Es que lo escuchas todo... Cualquier ruido te parece raro... Vale... Aquí cosas que no me gustan nada... A ver... Ya está por aquí... Aunque... No sé... No sé... Me estoy... Yo creo que mejor me entró... Voy a entrar con esto... Por delante... Madre mía... Me salga algo... Se lo tiro a la cara... Y macho por patas... Claro... A ver... A ver... Es... ¿Ves? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué, qué, qué...? Bueno... Aquí no hay nada... Uff... No me lo fío... Es... Es... ¿Qué... ¿Qué coño es eso? Ostia... Soltando chispas... Vale... Bueno... Es que no hay nada... Ni armas... Ni... Ni nada... ¿Ves? ¿Qué coño? Pfff... Los Kinos, ¿por qué me recomiendan estos juegos? Joder. Uff. Ah. Madre mía. ¡Pero qué coño! Joder. Nada, nada, no. Nada. Si no hizo nada ya, no creo que haga nada más. Primer sustito, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. A ver, mira este que está soltando chispas. Voy a dejar esto aquí al lado, por si acaso. Ey yo. Esto continúa. No me gusta esto. ¿Quieres alguna estructura, Jell? Sí, sí. Es tan extraño. No tiene sentido. Te voy a cerrar ahora, ¿ok? Sí. 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 Qué fritos estos... Pinchos... Qué... Qué cojones. ¿Dónde coño está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Me cago. Y la pre... Me cago en la puta. ¿Dónde está la prensa? Esa era el... El sello... ¡Hostia! Ahí falta uno. Ahí falta el... Joder. Vale. 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 Bueno. Parece ser que se ha pirado por aquí. Porque vamos... Ha reventado las dos puertas en un momento. Que si por lo menos tuviera un arma, joder. Un escopeta, algo. Yo qué sé. Me fío en nada. Una puerta que está jodida. Hay un... Un robot muy parecido al que había en... En la anterior habitación. Espero que no haga nada. Vamos a ver. Si nueve no... Vale. Parece que... No hace nada. Vale. Vale. Me cago en la... Hostia. Escondido, escondido. Escondido. Vale. Seguimos, seguimos. Seguimos... Con cuidadito. Ahí, ahí. Otro sello. A ver. ¡Eso... ¡Eso... Doño! ¡Joder! Sí... Joder. Bueno, vale Probaremos A ver El sello, el sello, el sello El sello, vamos, no lo suelto yo ahora A ver Mierda de esa Está cayendo el techo también A ver, por aquí tiene que haber Más cosas, a ver Dejamos eso a ver ¿Qué coño? Meca Es un tío Tío sin cabeza ¿Dónde tiene la cabeza, tío? No está Hijos de puta Bueno, a ver Es que no hay Absolutamente nada Espera La omni-tool La omni-tool Ahí, ahí, ahí Ahí, perfecto Vale, perfecto Vale Pues tenemos que volver Al principio Se escuchan ruidos en todos lados Pues hay que volver al principio Vamos Voy a cerrar Y vamos Bueno, por fin Estamos en el ordenador Cerramos No me pido nada Como siempre Y... ¿Cómo hago? ¿Se está? Ah... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bueno, aquí tiene pila movidas Pero... Eh, ahí he pasado algo Desbloquear herramientas Vale, 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 vale I know they told you that field technicians would get full access throughout Pesos 2 I'm here to tell you that's not gonna happen Don't get me wrong I don't wanna get in your way We need you guys to keep this place up and running But there needs to be at least some level of security on these things I don't wanna hear you barge into some quarantined area at Omicron And just knocked out the whole place with some virus Or whatever the hell they're doing over there This is what you can do You'll be able to use it to open doors Basically all of them If you can't, there's something wrong Or someone didn't want you in there Then what do you do? You shove that Omnitool into a terminal And see if you can't get around her somehow I mean, you need to get to places where you don't belong Just find a way You're an engineer for crying out loud What else? Take care of your gear Don't be an asshole That's about it Intentaré no ser capullo, señor I'm Jeff Strohmeyer, Pesos 2 security operative Vale Ostia, parece que pone teta ahí Bueno Venga, hala Vale Muy bien, pues... A ver, tengo que... Se supone que tengo que coger estas tarjetas Meterlas en el Omnitool La que funcione, claro Mira, perfecto Ponela ahí Y actualizarlo Y actualizarlo Vale Toolchip security cipher Updated Bueno, vale Funcionará otra por ahí No sé, sí Muy bien Pues bueno Nos vamos A ver Volvemos Otra vez Al mismo sitio Joder Voy a ganar el Sessor Voy a ganar el Sessor Poder, ha salido de ahí, tío Hostia Esta puerta antes estaba cerrada Yo la cerré No parece que haya cambiado nada Si la cierro y nos vamos Vale Esto es lo que se ha caído Vamos a agarrar, tío Hostia, hostia, hostia Hostia, hay una puerta Soy un valiente, soy un valiente Vamos Voy a atacar al bicho con Un trozo de plástico este Ah, no hay nada ahí Vale Y vamos a bajar por las colinas Mejor yo creo A ver Ay, ay, vamos a probar el Omnitool Estoy como Como si estuviera debajo del agua O algo así Nada, ningún ordenador funciona Está chulo, eh Está muy guapo este juego Muy guapo Pero se pasa muy más rato Joder Tami, ¿estás ahí? Estoy aquí ¿Estás listo? ¿Estás listo? Creo que sí Plenty de oportunidades Vamos a ir En la visión Back en Zeta Bueno, pues nada más Me piro Me piro, me piro Nada raro Por ahora menos Vamos allá Aquí vemos todo lo que hay Bueno Security Vale, más mierda de esta De chapapote Esa que cae del techo Sí, sí Algo se es ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Cuando me haces la pantalla Malo Uff ¿Ves? ¿Ves? Joder Esconderme aquí Es que entre los sonidos raros Que se apaga la luz Que no sé qué Hola Toma hostiazo Que me ha acabado de zampar No lo toques No lo toques ¿Para qué tocas? Bueno, anda Vale Vamos a seguir por aquí Porque es el único sitio Creo A ver, a ver, a ver Bueno Ya he cerrado ahí atrás Vamos a seguir Esta especie de conducto de ventilación Coemos Quean los ruidos Joder Bueno Dios No sé ¿Ha entrado algo O qué? Joder Yo sin armas Vale La puerta Pero está en rojo Por lo tanto ¿Qué puede pasar? En teoría ¿Qué puede abrir? Bueno Yo sigo por aquí Vale Estación del control Eh Se quedó Esto un poco pilladito Más chapapote Venga Que nos sobra Vale Ajá Ajá Sí, sí, sí Lo entiendo todo Otra mierda Esa Ahí Bueno Nada Nada Del otro mundo Esta puerta Que no funciona Eso es un puto Robot Tío A ver Hostia No me fío yo mucho Eh No me fío No me fío No me fío Hostia ¿Puedo hablar con él y todo? ¿Cómo es? Hey ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto No, no No Quita el otro Quita el otro Pero Pero quítalo A ver Era feliz, dice Qué pavo, chaval Bueno, qué robot, qué coño A ver Vale Y Se puede cerrar, qué manual Vamos a ver Qué coño es esto Bueno, después de intentarlo Sí, después de intentarlo Muchas veces Vale Vale, vale, ahora sí Ahora sí Me cae, me va a abrir Esta zona En teoría Hostia Coño, Cádiz Me voy a poner Oh, ¿qué es? Eh ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Hola, ¿hay alguien ahí? Hey, hey, ¿me escuchas? Yo escucho Uh, Absalom, ¿qué está pasando? Uh, no tengo idea Solo me desperté aquí ¿Y en la sala, ahora mismo? Uh, es como un hotel A la sala, con una helme ¿Puedo decir, sí? ¿Qué es su nombre? Estoy Simon Jarrett ¿Y cuando... Ah, si no... ¿Tienes que ir a la yera? ¿Dónde estás? ¿Dónde se está? A, en algún lugar que se relaciona con el poder Estoy no sé si es una planta o una transformación Sí, vas a un trozo de planta ¿Verdad? ¿Dónde vamos a ponderar a la centro de la comandec Es la sala de la comandec Eh, eh... Va bien, 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 por lo visto hay otra persona en el complejo, así que va a haber que buscarla. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy, el próximo vídeo si os ha gustado. Pues publicaré un segundo capítulo y así hasta que termine el juego y de esta manera, pues bueno, mostraros un poquito todo el juego como una especie de guía, vamos, lo que dije al principio. Entonces, sí, vamos a dejarlo aquí y el próximo día seguimos. Espero que os haya gustado y, bueno, si ha sido así, pues suscribíos y darme un like, porfa. Bueno, hasta la próxima.